Más tecnología, tiene para ti los mejores celulares originales y doble SIM en las marcas que te gustan. Toda la línea de Samsung Galaxy, BlackBerry, LG, Alcatel y muchas más. Baterías, estuches, memorias, cargadores y todo lo relacionado en accesorios para celulares. Las mejores tablets con teclado o SIM card. Más tecnología, visítenos en la calle 17 número 470 Centro, frente al Parque Principal en Montelíbano, Córdoba. Celular 312-814-1849. Contamos con el mejor técnico especializado, Carlos El, servicio garantizado. Más tecnología.